¿Quiénes han ido en representación del gobierno para intentar convencerlos y comprarles sus tierras? Bueno, han estado yendo personal de CFE, de Comisión Federal de Electricidad, a cargo de un arquitecto que se llama Raúl Ruiz, que es un verdadero mentiroso. Llega, les promete, juntamente con unos abogados. Mira, te quiero decir que en San Lucas, Pulcín, quieren legitimar. Hay 237 ejidatarios. Entonces, hábilmente, sentaviaron al presidente municipal de Tochimilco. ¿Cómo se llama? Salvador Martínez Arenas. Salvador Martínez Arenas. Lo sentaviaron, sentaviaron al tesorero del comisariado ejidal. ¿Cómo se llama? De San Lucas Trucingo, que se llama Carlos Barrales. De Trucingo. Y quieren legitimar con un acta con 22 ejidatarios de 237. Argumentando que lo citaron, pero que no se presentaron. Y ahí estuvo el director de tenencia de la tierra, de aquí, en esa reunión. Estuvo el representante de la PA, para legitimar que todo fue en regla, con 22 ejidatarios. Por cierto, vimos al subsecretario de la tenencia de la tierra, ahí bien acompañado, en el bar, este, el greco, ahí, echándose sus tragos, en vez de estar haciendo lo suyo. Y esto lo vimos el día jueves, el miércoles, el miércoles. Imagínate. Pues imagínate. Entonces, el planteamiento nuestro, nosotros estamos planteando, todos los pueblos organizados. Quiero decirles que el próximo lunes vamos a ver una conferencia de prensa. Los presidentes, auxiliares y comisarios. Hoy no invitamos a más, porque no caben aquí en tu oficina. Pero vamos a ver una conferencia y vamos a fijar dos posiciones muy claras. Una, la exigencia al gobernador del estado o al gobierno federal para que se amplíen las rutas de evacuación a dos carriles que permitan comunicar y facilitar la salida de la gente. Dos, que se inicie un programa de orientación y capacitación sobre los riesgos que tiene el POPO. Porque los compañeros solamente dicen, yo estuve anoche en San Juan, a Mecac. Por cierto, es la fiesta de una colonia. El próximo 24 de junio, el mero día de San Juan, se llama San Juan, a Mecac. Estaba la corrida de toros. Había alrededor de unos dos mil gentes. Pues escuchan en el piso cómo, dicen, cómo corren las víboras y las iguanas debajo del piso. Que son los estruendos del volcán. Y ni tan siquiera han ido a ver a las autoridades, a llamarlos, para que puedan estar preparados. El presidente municipal, José Milco, lo mismo. Están metiéndose en otro rollo. Yo quisiera plantearles eso. Esa es una. Y dos, la cancelación definitiva del proyecto del ducto de gas que se convierte en un peligro para... Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. No, y fíjate que lo más lamentable es lo que aquí dice la señora y aquí el señor presidente. Que ellos lo están viviendo todos los días en carne propia. Que ninguna autoridad ha ido a verlos. Ninguna autoridad. Pero eso sí, aquí en Puebla se jactan. Y algunos medios que sirven de comparsa, porque no se le puede llamar de otra manera a mi querido Miguel Ángel. Sirve de comparsa, de cómplices. Que si llega a pasarles algo a esta gente, también tendrán ellos que responder. Porque no se puede ser un medio cómplice de la injusticia, de lo que está pasando en esa zona. Y repito, denos, ¿cuál es su domicilio, señora? En San Castolcingo, municipio de Chichimilco. Ah, ok. ¿Y el suyo? Igualmente, es mi esposa. Ah, ok. Yo lo acompaño porque la verdad él me escucha bien. Entonces, por eso yo lo ando acompañando. Entonces, pero aquí lo hemos dicho. Entonces, ninguna autoridad. Y aquí desmentimos entonces lo que dijo el gobernador. No ha ido, señor gobernador. No diga mentiras. No mienta al pueblo. Esa gente que votó por usted y que creyó en usted, es el momento que ahora usted debe de ir a responderle. Sí, yo no es solamente decir, hay que recorrer esa ruta que viene de Santa Cruz Coautomatitla. Que pasa por Tochimisolco y que baja a San Pedro Izguatepec y de ahí ya no sale. Hay que recorrer la ruta que va de Tejupa, o sea, y que pudiese servir para los de Tulcingo, de Tejupa. Y ahí llega a San Miguel Agua, comunican todas sus comunidades indígenas y tenía que ir a dar a ojo de El Carbón, que sería una ruta de evacuación en pésimas condiciones. Había que recorrer la ruta que viene de Tepanapa, de Cuilotepec, que llega a Tochimilco y que sería imposible el paso. Y había que recorrer la ruta de evacuación que están planteando para sacar a Tepanapa, que es la última junta auxiliar que está encravado en un pedacito de territorio, ya prácticamente en límites con el estado de Morelos. Porque ahí reciben más atención de Morelos que de Puebla, porque los tienen olvidados. Yo creo que no los tienen ni en el mapa de Puebla. Qué lamentable, Mario. Y es una de las juntas a las mujeres más grandes. Finalmente, Mario, algo... Nomás una pregunta. ¿De cuántas poblaciones estaríamos hablando involucradas? Que están en riesgo. En riesgo por la introducción de este doctor. Te lo puedo decir por sus nombres. Hay tres municipios. El municipio de Tochimilco, de Aziz y Huacán, de Cohuecan y de Actiopan, con todas sus rancherías y juntas auxiliares. Y sumándole la Junta Auxiliar de San Jerónimo, Coyula, que es una de las más grandes de Atlixco, y la Junta Auxiliar de San Pedro, Benítez Juárez, así como la Colonia Agrícola y otras poblaciones más pequeñas que están ahí. Estaríamos hablando de más de 40 poblaciones. Solamente llegan a San Pedro, Benítez Juárez, que inclusive han sido rechazados porque no pueden trasladar a los alumnos de la primaria al kiosco o al centro de San Pedro porque les queda más fácil, ya que la carretera está junto a la escuela. Entonces, por eso han planteado que sus rutas de evacuación serían por su propia cuenta porque no servirían. Segundo, en el caso de San Juan, a Mecague, en lugar de salir rumbo al estado de Morelos, se atraviesa la barranca del muerto muy grande y por eso tienen que salir rumbo a Tepesco. Pero todo eso el actual gobierno lo ignora porque ni tan siquiera se han tomado la molestia de recorrer. Pero ya dijeron que ya no vieron allá. Qué lamentable. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a Mario Vélez, señora, señor, su presencia y además exponer abiertamente. Vamos a un corte. Les quiero decir que estos los del doctor, pues van y van a mentir porque tenemos unos papeles donde tienen unas fotografías de unos árboles que no los tenemos, que según unos cuajelotes, unos capulines, unos sauces y unos agobuetes, pero bien bonitos que en el pueblo no los tenemos. Han cobrado dinero con árboles que no existen. Que no existen. Qué lamentable. Y ellos están ahí poniendo su... Pues vamos a un corte y regresamos. Gracias.